Ahí lleva uno, aquí lleva el otro, y aquí el otro Tiene sucio este, ve todavía ahí, que quitarse Y así prende este Ahí va uno ya quitado De esa placa Falta dos Y a ver si cabe ahí Los ocenso en el ordenador Este es positivo, lo más que con un nudo de señal Otro de señal es lo negativo, y otro de señal Y si está haciendo la masa por aquí Aquí una fase Aquí otra fase, esta no vale Otra y otra Ahí está puesto, falta colocar el controlador Y prenderlo y probarlo Jajaja